Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de Telam Vamos con una nueva noticia de último momento Hoy vamos a hablar de Messi Bueno, vimos el partido los dos, ¿o no? Y les vamos a decir que creo que Argentina es el mejor del mundo Como tal, Messi Pero como ven, hay una parte que no vieron en Francia Que metió un gol a 4-3 Y así que creo que nosotros no ganamos el Mundial Entonces creo que hay que darse la Copa a Francia Pero ahora no porque la tenemos nosotros Entonces No sé en qué hablar Que a veces los Mundiales no hay que festejar Bueno, hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Más información en telam.com.ar Y en nuestras redes